Bueno, la idea era brevemente comentar cuáles son las iniciativas y en qué consiste esto del despliegue de servidores raíz en Latinoamérica y Caribe, en la región del ACMI. Quería comentar un poco de qué se trata y qué es el modelo de NICAST. Ahora sí. Bueno, ya todos saben lo que es el DNS, así que esto lo voy a saltear, pero en realidad es lo que nos permite convertir de un nombre a un nombre IP y viceversa. El tema es que eso que usamos todos los días depende en buena medida de lo que llamamos los servidores raíz del DNS. En toda consulta que hacemos de DNS, tenemos que, por empezar, tenemos un servidor que es el que llamamos recursivo, que es el que trabaja haciendo ese tipo de consultas y, bueno, la primer consulta siempre cuando no encuentra a quién consultarle por un determinado dominio, va a lo que son los servidores raíz del DNS, ¿no? Como está ahí. Y, bueno, son esos servidores los que le van comunicando. En primera instancia, el servidor raíz le dice dónde encontrar, por ejemplo, la zona COM y luego el servidor recursivo va a consultar al servidor de la zona COM para encontrar los nameservers del, en este caso es la zona EXAMPLE.COM y así, ¿no? Pero, bueno, la primer consulta siempre tiene que ir hacia los servers raíz, a los servidores raíz. Entonces, eso presenta un problema porque esos servidores empiezan a volverse críticos en la medida que no haya cantidad suficiente, ¿no? Esos servidores raíz son operados por 13 organizaciones en el mundo y, bueno, inicialmente cada organización tenía un conjunto de nameservers que respondían a ese tipo de consultas. A partir de ver que, bueno, que ese sistema es crítico y que puede haber ataques de denegación de servicio, como ha habido, por ejemplo, este es un caso de fin del año pasado donde fueron 10 de los 13 nameservers raíz estuvieron bajo ataque y esto empieza a volverse algo crítico que si no tenemos una cierta redundancia no podemos, podemos quedarnos sin conectividad, ¿no? Toda la resolución inicial de nombres depende de eso. Entonces, ¿cuál fue la solución? Ya hace bastantes años que empezaron los operadores de nameservers a implementar una tecnología que se llama ENICAS, que muchos de ustedes la conocen pero que es básicamente anunciar los mismos bloques de direcciones o las mismas direcciones de IP desde distintas partes de la red, desde distintas partes de internet. Normalmente lo que se hace es asignar un bloque barra 24 en IPv4 y barra 48 en IPv6 que se publican con un mismo sistema autónomo de origen pero se publican desde distintas partes de la red, como decía. Y entonces las aplicaciones van a tender a conectarse al server más cercano desde el punto de vista de ruteo, ¿no? Es decir, van a ver estas publicaciones que se hacen por BGP y las organizaciones van a tender a ir al servidor que les quede más cerca. Este tipo de tecnología es útil para transacciones que no guardan estado y que se hacen generalmente sobre UDP. Son transacciones simples, como es el tipo de consultas del DNS. Entonces, bueno, el servicio de DNS hace rato que está implementando esto porque es justamente una técnica ideal para eso. El tema de ENICAS en IPv4 existe desde hace mucho, IPv6 también lo implementa. Es simplemente esto, no hay grandes misterios. Y en el caso de DNS apunta a bajar la criticidad de esto que decíamos que si tenemos solo 13 organizaciones en el mundo y tienen sus servers una cantidad determinada de servidores raíz, bueno, se volvió un recurso crítico. Al desplegarse una gran malla de servidores raíz por distintas partes del mundo esa criticidad baja, ¿no? Y los ataques de denegación de servicio terminan quedando en forma más localizada lo más cerca posible de las fuentes, de los orígenes del ataque. Entonces, bueno, esa es básicamente la idea del despliegue de servidores raíz, de instancias de servidores raíz mediante tecnologías ENICAS. Y la importancia es que esto sea hecho a nivel global, ¿no? Entonces, la CNIC desde hace tiempo ya tiene un programa que se llama Más Raíces que lo que busca es la instalación de copias en nuestra región. De esa manera, eso tiene además de dar esta resiliencia o esta mayor estabilidad a la red, tiene también una cierta ventaja desde el punto de vista de la conectividad de usuarios y proveedores. Ayer hablábamos en una reunión de IXP acerca de la importancia de bajar los tiempos de latencia. Y bueno, ahí alguien comentaba, creo que era Mauricio Oviedo, no me acuerdo quién fue que comentó, que habían medido la diferencia de tiempos de latencia desde que trajeron antes y después de traer los servidores raíz al IXP y habían pasado de 120 milisegundos a tiempos que eran menores, no recuerdo exacto el número que dio, pero menores de 10 milisegundos en todo, ¿no? En el total entre la consulta a los servidores raíces y a los TLDs y demás. Entonces, bueno, eso también mejora la conectividad de los usuarios. Bueno, la CNIC, ¿qué hace la CNIC en este programa más raíces? Básicamente es una acción de coordinación entre las organizaciones que operan los root servers, que son estas 13 que habíamos mencionado, y las organizaciones que quieren alojar un root server. ¿Y qué más hace la CNIC? Bueno, apoya de alguna manera técnicamente con estas cuestiones y en algunos casos hay un apoyo económico para instalar estos servidores en la región. Actualmente estamos trabajando con cuatro organizaciones, que son el F, que es operado por ISC, el L operado por ICANN, el K operado por RIPE, NCC, y el I operado por NETNOD. Nosotros, como decía, hacemos de coordinación y se han ido instalando una gran cantidad de servidores en estos años. La cuenta es bastante larga, así que pueden verlos en esa página que les mostré antes, que es rootservers.net. Quienes quieran instalar copias o instancias de servidores raíz, nosotros ayudamos y podemos apoyar en algunos casos, pueden contactarse con nosotros, ahí está la dirección de mail y la dirección del sitio. ¿Por qué son distintas organizaciones con las que trabajamos? Bueno, por empezar, porque tienen políticas distintas. Algunas apuntan más a instalarlos en puntos de intercambio de tráfico y otras no, otras a ponerlos en ISPs o en otros sitios. Y por otro lado, porque nos interesa tener la mayor cantidad de servidores raíz de diferentes operadores, como para dar también una mayor redundancia. Bueno, básicamente eso era lo que quería contar. No sé si hay preguntas o... Sí, preguntas o comentarios. Yo tengo una pregunta, Guillermo. No sé si dentro de las políticas diversas que hay entre estas organizaciones, ¿hay algunas que permiten que, por ejemplo, el ruteo sea local, que no sea un nodo global? Sí, hay algunas que sí, que permiten que tienen como distinto tipo de servidores, unos más grandes y otros más chicos, y estos más chicos están pensados justamente en eso, en ser una cosa más local y que no sea publicado a la internet, por ejemplo. Bueno, es una pregunta parecida a lo que decía recién. ¿Hay mucha diferencia tecnológica de infraestructura entre los distintos root servers, digamos, a nivel equipamiento físico que se requiere para la instalación? Bueno, sí, hay algunas. No demasiadas, pero hay algunas características que cada uno tiene. En algunos casos, por ejemplo, ICANN, para el servidor L, utiliza unos servidores que son estándar que hay que comprarlos en, digamos, ellos especifican un modelo que es el que hay que comprar y que en muchos casos hay que importarlo y tiene, digamos, es de un costo bastante bajo el server, esas son las ventajas. La desventaja por ahí para algunos de nuestros países es que los temas de importación pueden hacer que eso sea más complejo. En otros de los modelos, el server puede ser de determinadas líneas, pero puede ser comprado localmente, que eso, bueno, es una facilidad, pero también hace que los precios sean más caros. Después, sí, hay distintas formas en cómo funcionan los prefijos que necesitas de IPv4, IPv6, las publicaciones, cómo las hacen, hay algunas variantes en eso, pero no son demasiado importantes. Algunos también de las organizaciones por ahí piden que tengas más, compres más de un equipo, más de un server, que tengan BGP con los routers. Bueno, básicamente eso, ¿no? ¿Y a nivel ancho de banda tienen requerimientos especiales algunos? No, a nivel ancho de banda más o menos andan en los 10 MB como un requerimiento de 10 MB de ancho de banda de tráfico de tránsito, ¿no? Bueno. Damos las gracias a Guillermo por su presentación. Gracias. 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 Gracias.